¿Cuántas ganas que yo traigo del mar? Y esa piel morena Dime cuánto bloqueador solar Caracoles en la arena Hace rato que he buscado encontrar mi paz El sonido de las olas sube el volumen Y cae el sol para descansar Vamos pa' Margarita Vamos pa' Margarita No te preocupes que el sol ya cayó Y no te vas a quemar Vuelvete loca y mezcla Coca-Cola con ron Que te lo digo Yo, 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 yo Yo he pasado de los malos Y he atraído vibras buenas Tú quizás lo escuches raro Porque grabo tiras de la arena Vamos pa' Margarita 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 Chamo que no canta con la luna Canta en mil melodías Y la chama que no bebe, ya se lanzó tres shots El pana que tenía pena se le quitó desde el mediodía Y la pana que una santa solita lo prendió Qué lindo es conectar con el más allá Con los pies de nudo toca la arena de la playa Y eso no lo inventé yo Somos lo que somos porque la tierra nos crió Qué lindo es conectar con el más allá Con los pies de nudo toca la arena de la playa Y eso no lo inventé yo Somos lo que somos porque la tierra nos crió Vamos pa' Margarita 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te mato Me arrepiento Mis panas que son infalibles Tú no lo ves porque son invisibles ¡Oh! 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 ¡Oh!